Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, anoten estos teléfonos, 793-1634, 793-1845, para formular sus preguntas a nuestro invitado del día de hoy, el diputado Francisco Torrealba, diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV. Bien, vamos a comenzar conversando, y es que la Central de Trabajadores Bolivarianos está desarrollando una serie de actividades, también los trabajadores ferroviarios tienen una concentración. Cuéntenos un poco sobre estas actividades. Sí, efectivamente. Buenos días, Néstor. Buenos días a los venezolanos y venezolanas que sintonizan Venevisión hasta ahora. Efectivamente, dentro de la programación de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras, hoy tendremos la primera demostración de calle del sector ferroviario venezolano. Allí vendrán compañeros de los metros de Maracaibo, Valencia, Los Teques, por supuesto, de Metro de Caracas, también compañeros del Instituto Ferrocarriles del Estado de Lara, de Yaracuy, de aquí de los Valles del Tuy, compañeros que ya llegaron del sector de los ferrocarriles de minerales, de ferrominera de Lorinoco. En fin, en la estación Propatria, ya estamos comenzando la concentración desde ahora, desde las 9 de la mañana, allí en la avenida Bolívar, entre la estación de Metro Propatria y el patio 1 de Propatria, en esa avenida tendremos nuestra concentración. Esa concentración se enmarca dentro de una programación de la Central Bolivariana Socialista, que continúa mañana, por cierto, en el Polideportivo Luis Ramos de Puerto la Cruz. Mañana los trabajadores de Oriente, básicamente de Monagas y de Anzuategui, también harán lo propio, que no es otra cosa que expresar las razones por las cuales los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela vamos a votar el 7 de octubre por el candidato de la patria, por el comandante Chávez. Esas mismas razones van a ser expuestas en todos los discursos, en estos actos públicos de masa que estamos desarrollando desde la Central Bolivariana Socialista. Bien, recientemente el candidato Capriles emitió un mensaje a los empleados públicos. ¿Qué opinión le merece? Bueno, a mí me parece que estos son mensajes propios de una campaña electoral donde no pocas veces el candidato de la derecha le incorpora elementos de demagogia y de cierta politiquería barata, ¿no? Pero frente a estos mensajes que son mensajes grabados, que son mensajes que están escritos en un libreto, que son mensajes además solo, nosotros tenemos este tipo de respuestas, que es los trabajadores movilizados en la calle, activados registrando su 1 por 10, movilizados también para asegurarnos de que el día 7 de octubre, todos estos elementos que han sido puestos en vigencia dentro de la revolución bolivariana por el comandante Chávez, que han tenido que ver con beneficios directos para la clase trabajadora venezolana, sean rescatados y exhibidos como logros y conquistas que no estamos dispuestos a perder y como razones para seguir votando para elegir al presidente Chávez. Nosotros, en consecuencia, tenemos un conjunto de ofertas que están todas, ya lo dije, muy impregnadas de demagogia política, politiquera, y por otro lado tenemos un conjunto de realidades, realidades que se expresan, por ejemplo, en la recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario, recuerden que antes del gobierno del presidente Chávez prácticamente no teníamos salario, estaba todo congelado, realidades que se expresan, por ejemplo, en el tema de los pensionados y jubilados, cómo se han incrementado ya en más de 2.300.000 los pensionados y jubilados, cómo además estos pensionados y jubilados ya no cobran pensiones miserables, como las cobraban antes del gobierno del presidente Chávez, bueno, todas las misiones, cómo ahora los trabajadores estudian, cómo ahora los trabajadores tienen posibilidades de tener acceso a vivienda, cómo los trabajadores además tienen acceso a la salud, y todos esos complementos, las discusiones de las convenciones colectivas, más de 500 convenciones colectivas, en promedio se han discutido, y esas son razones suficientes para nosotros seguir activados y movilizados en el proceso de lo que es la misión 7 de octubre, en el proceso de la elección del presidente para un nuevo periodo presidencial. Hablando del tema de los trabajadores, recientemente el presidente Chávez anunció como una posible medida para saldar pasivos laborales, una emisión de petrobonos. Sí, efectivamente, incluso ya anunciaron, fíjense, otra razón más, nosotros seguimos encontrando razones día a día para votar por el presidente Chávez, y esa es una nueva razón, toda esa deuda acumulada que se heredó de la Cuarta República, donde la gente se moría sin cobrar las prestaciones sociales, ahora este gobierno responsablemente la ha asumido y la va a cancelar. Ya incluso se dijo el interés que van a generar esos bonos, de manera que va a ser incluso más atractivo mantenerse en la posesión de esos papeles que venderlos, yo lo digo como trabajador porque ya han dicho que van a pagar alrededor del 18% de interés. Ese es un interés que no se cobra en ninguna otra institución financiera, ni se cobra en ninguna otra parte del mundo, solo en Venezuela este tipo de cosas son posibles, y por eso nosotros, del lado del sector de los trabajadores y las trabajadoras, vamos a seguir haciendo todo lo que corresponda para garantizar una elección que parece, bueno, estar segura, a saber por lo que dicen las encuestas, que en ningún caso dan márgenes inferiores al 15% por encima de nuestro candidato, del candidato de la patria, respecto al candidato de la derecha, respecto al candidato de la oposición. Ahora, retomando el tema de la concentración que hay hoy de los trabajadores ferroviarios, también de los trabajadores de la central bolivariana, de trabajadores socialistas, ¿tienen previsto realizar este tipo de concentraciones también en el interior del país, no solo aquí en Caracas? Sí, de hecho se están desarrollando, ya se han llevado a cabo algunas, esto es un programa general que va hasta el 7 de octubre y un poco más allá también, pero ahora mismo tendremos una actividad central el 8 de septiembre, una actividad nacional que se está planificando en conjunto con el comando de campaña Carabobo y con el Partido Socialista Unido de Venezuela en esa actividad de carácter nacional, seguramente aquí en Caracas o probablemente en Vargas, estamos evaluando el lugar, se dará cierre a todo lo que es la participación masiva, como se ha demostrado en todos los eventos de los trabajadores y trabajadoras en favor de la candidatura de la patria. Bueno, aquí están formulando unas dos preguntas, diputado, a nuestras líneas telefónicas, Sendri Marcano desde Río Chico, bueno, apoyamos al comando Carabobo, destaca, también Mariana González desde Maracay, ella pregunta, ¿qué ha pasado con los trabajadores de los peajes? Bueno, ayer precisamente estaban atendiendo a los que tienen que ver con los peajes y el Instituto de Vialidad de Aragua, son compatriotas que están siendo atendidos a nivel de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral y seguimos en la construcción de una solución para darle respuesta a estos trabajadores y trabajadoras. Sí, recientemente el secretario del Partido Primero Justicia, el secretario general, había planteado que la Asamblea había entrado en receso, se habían dejado de aprobar algunas leyes, solo siete leyes se habían aprobado en todo este periodo de sesión, ¿qué opinión le merece? Bueno, es la dinámica política, ¿no? Gracias a Dios y a la revolución y a que teníamos ley habilitante, por lo menos el presidente Chávez, logramos a petición de los trabajadores que aprobara la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Eso expresa la pertinencia de que se haya hecho por esa vía, porque efectivamente en la Asamblea Nacional estamos nosotros en condición de mayoría, pero está también la oposición y ese juego es lo que permite saber qué cantidad de leyes se produce y qué calidad de leyes se produce. Yo, sin embargo, también destacaría la aprobación de más de 110 créditos adicionales que han permitido el desarrollo continuo y permanente de obras de infraestructura, como la Gran Misión Vivienda Venezuela, y sobre todo el honrar los compromisos que ha adquirido el Estado con sus trabajadores y trabajadoras. Ayer se aprobaron créditos adicionales para cancelar los incrementos salariales, por cierto, ha entrado en vigencia recientemente la segunda etapa, lo cual nos coloca entre uno de los salarios más altos de la región, otra razón más para seguir votando por el presidente Chávez por el candidato de la patria. En pocas palabras, precisamente esa es la pregunta. Ya para finalizar, ¿por qué votar por el presidente Chávez? Bueno, porque nosotros tenemos que asegurarnos de no volver al pasado. Nosotros tenemos que asegurarnos de seguir avanzando en todas estas conquistas que ya hemos logrado, que tienen que ver con estabilidad, que tienen que ver con protección a los trabajadores y trabajadoras, que tienen que ver con incremento en sus remuneraciones y que tienen que ver con mejoras de todo tipo de carácter social, en lo que se expresan en las misiones y en lo que se expresan en las convenciones colectivas que se aprueban de forma regular y constante. El diputado Francisco Torrealba, nuestro entrevistado en la entrevista de hoy. Vamos con...